Y bueno, en la ayudantía de hoy, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el tema de lo que es estructura atómica, ¿no? Esto ustedes seguramente ya han visto con el ingeniero, han hecho un montón de ejercicios, pero bueno, hagamos el día en la ayudantía. Vamos a ver el tema de lo que es el número cuántico. El número cuántico, perdón, el número atómico. El número atómico se representa por la letra Z. La letra Z va a ser igual al número atómico. Siempre que queramos decir número atómico, nosotros vamos a decir que es la Z. Nos indica la cantidad de protones que existe en un núcleo, ¿no? Si el átomo es neutro, si el átomo es neutro, los protones son iguales a los electrones, ¿no? Siempre que el átomo sea neutro. Siempre que no tenga valencia positiva o negativa. A eso me refiero, ¿no? Ahora, siempre el Z va a ser igual al número de protones. Siempre el Z igual a protones. Y cuando es neutro, protones igual a electrones. Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver igual lo que es el número de masa. El número de masa o el número másico es la suma entre protones y neutrones. Seguramente el Inge ya les explicó. Se abrevia con la letra A. A es igual a protones más neutrones, ¿no? Claramente. Entonces, con estas tres pequeñas fórmulas, siempre el Inge pregunta una pregunta-examen. Solamente es netamente reemplazar formulita nada más, ¿no? Así que empezamos a resolver con esto, con estas tres formas, un ejercicio. Y veamos qué dice acá en este ejercicio. Me dice un átomo neutro. Claramente me dice que el átomo va a ser neutro, ¿no? Ahora, si el enunciado no me especifica que el átomo es neutro, yo automáticamente asumo que el átomo es neutro. Y es que el enunciado no me va a especificar, ¿no? ¿Qué más me dice aparte? Contiene 14 neutrones en el núcleo. Tiene 14 neutrones. Perfecto. ¿Qué más me dice? Y 13 electrones en la bol. Aparte me están los electrones. 14 neutrones y 13 electrones. Perfecto. Muy bien. ¿Qué más tengo? ¿O qué me piden? Determine el número de masa de dicho átomo. Me está pidiendo determinar el número de masa de dicho átomo. ¿Qué es lo que hago? Voy a colocar los datos. En todo examen o cualquier ejercicio ustedes deben leer y deben sacar los datos que tiene ese ejercicio, ¿no? En este caso, ¿qué tengo? Tengo acá lo que es neutrones y tengo aparte lo que es electrones, ¿no? Y sé que es un átomo neutro, ¿no? Entonces, lo que hago acá es esto. Esta formulita la voy a copiar. A ver. Y la vamos a poner en la parte de acá. Yo tengo lo que es, como se dice, tengo lo que es electrones. Ah, no, acá es más arriba. Era en esta parte, perdón. Y acá tamaño 24. Tengo lo que es electrones. ¿Cuántos serían? Serían 13 electrones, ¿no? Perfecto. ¿Qué más tengo aparte? Tengo lo que son los neutrones, ¿no? 14. Entonces, acá coloco neutrones 14. Neutrones, esto es 14. ¿Y qué me está pidiendo encontrar el número de masa? ¿Cómo encuentro el número de masa? ¿Con qué formulita? Con esta fórmula acá. Número de masa igual a protones más neutrones. Entonces, tengo esto. Esta es la fórmula. Acá coloquémosle tamaño 24. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Primeramente, ¿será que tengo lo que es protones? Esto no lo tengo. Pero tengo neutrones. ¿Y cómo puedo encontrar protones? ¿Cómo encontraría? Dijimos claramente que si el átomo es neutro, el número de protones acá va a ser igual. Va a ser igual al número de electrones, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo sería? Sería de la siguiente manera. Protones es igual a electrones. ¿Por qué? Claramente me dice acá átomo neutro. Entonces, lo que hago acá es lo siguiente. Coloco esta fórmula por acá. Colocamosla más o menos por acá. Y ahora la coloco de color rojo. Entonces, ¿cuántos protones tendría yo? ¿Cuántos tendría acá? ¿Tendría 14 o tendría 13? 13. Muy bien, ¿por qué? Acá es claramente 13, ¿no? Acá está colquemos de color esto. Entonces, tengo protones lo que es 13. Y una vez que tenga los protones, ¿qué es lo que hago? Recién reemplazo en la fórmula acá y encuentro el número de más. Entonces, acá lo que hacemos es reemplazar. ¿Cuántos protones? Tengo 13 protones, ¿no? Sería acá. Estos 13 los voy a colocar en la parte de acá. Más 14 neutrones. Y acá tengo 14. Lo copio, lo reemplazo en la parte de acá. Ustedes lo pueden calcular de cuánto sería el número de masa. 13 más 14, 27, ¿no? Y de esa manera lo que hicimos fue resolver este ejercicio. ¿Alguna pregunta? Como pueden ver, todo es fácil. Así el examen es fácil, pura formulita. No es nada completo, no es nada complicado. Al contrario. Es sumamente sencillo y aceptable pasarla. ¿Se ha entendido esa parte? ¿Alguna duda sobre este ejercicio? Una pregunta. En caso que el átomo no sea neutro, entonces, ¿cómo encontraríamos otros protones? Ya, perfecto. En caso que el átomo no sea neutro, el enunciado nos tiene que decir, si el caso del enunciado no me dice que el átomo es neutro, yo debo asumir. Y para eso, digamos acá abajo ejercicio, cuando no es neutro, eso quiero que vayamos diciéndolo abajo. Todavía no, pero el enunciado tiene que decirme, no sé, el átomo tiene una carga positiva más uno, más dos, más que todo. Si el enunciado no me dice eso, asumo que siempre va a ser neutro. Aunque siempre es neutro, pero bueno, ya más que todo eso. Pero más abajo vemos ejercicio cuando tiene lo que es valencia, ya sea positiva o negativa. Otra pregunta. Creo que está clara, ¿no? Ya, pasemos al siguiente ejercicio, ¿no? El de acá, ¿qué me dice? Me dice, según el ejercicio, hallar el número de electrones, protones y neutrones para el átomo con Z igual a 25. Y el número A igual a 55. ¿Qué es lo que hago? Debo sacar los datos. ¿Qué me está pidiendo? Me está pidiendo encontrar electrones, protones y neutrones, ¿no? Claramente esto lo coloco, es lo rojo, ¿no? ¿Y qué me está dando? Me está dando el valor de Z que es igual a 25, ¿no? Y aparte me está diciendo que el número de masa va a ser igual a 55, ¿no? Entonces lo que hago es colocar los datos, ¿no? Esto por acá, voy a copiarlo por acá. Y ahora esto va a ser tamaño 24. Entonces esto lo coloco acá. Ahora el número de masa va a ser igual a 55. Esto lo coloco por acá. Y la pregunta es, ¿cómo encuentro los protones, neutrones y electrones? Primero vayamos, ¿no? A lo que es los protones y electrones. ¿Cómo lo encontraría? Lo encontraría con esta formulita. Dijimos que Z siempre va a ser igual al número de protones, ¿no? Así que copia esta fórmula por acá. Z igual al número de protones. Por favor, les encargo su audio, ¿no? Cuando hablen. Ya, perfecto. Acá lo hace chistosito de la clase. Entonces, lo que decía. Si el enunciado en ninguna parte me dice que es neutro, tampoco me está especificando si tiene cara positiva o cara negativa, yo debo asumir, siempre se asume que es neutro. En caso que no me diga que tiene cara positiva o negativa, o no me hable de neutro. En este caso acá, ¿será que me habla de carga positiva o negativa? No. No. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Siempre se asume que el átomo es neutro. Y acá coloco lo que es electrones. Esto es igual. Y bueno, tendría esta pequeña fórmula. Algo así. De esta pequeña fórmula de acá, ¿Cómo encuentro los protones y electrones? Solamente hago lo siguiente. Los protones va a ser igual a cuánto? ¿A cuánto sería acá? Veinticinco. Muy bien. Es igual a veinticinco. Perfecto. Y ahora, los electrones, ¿a cuánto es igual? Cincuenta y cinco. Entonces, los electrones es igual a cincuenta y cinco. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dice la fórmula? No, yo creo que es igual a veinticinco. Porque así dice que el número de electrones es igual a los protones. En la anterior fórmula que hicimos. Por eso, exactamente. O sea, es igual a veinticinco. Claramente. Acá, ¿qué dice? El número zeta es igual a protones y es igual a electrones, ¿no? Y acá dijimos lo mismo, ¿no? El zeta siempre es igual a protones. Y cuando el átomo es neutro, protones es igual a electrones, ¿no? Entonces, si el átomo es neutro, zeta es igual a protones y es igual a electrones. Nada más, ¿vean? Así que acá sería lo mismo esta fórmula acá. Protones veinticinco y electrones igual a veinticinco. ¿Por qué? Porque el zeta vale veinticinco. Por eso. Así que acá encontramos lo que es protones y encontramos lo que es electrones, ¿no? Eso coloquemos de color de ahí. Ahora, ¿cómo encuentro lo que es el número de neutrones? ¿Con qué fórmula encontraría? Si tengo el número de masa y aparte tengo el número de protones. ¿Con cuál fórmula encontraría el número de neutrones? Con la fórmula acá abajita, ¿no? El número de masa igual a protones más neutrones. Entonces, con esta fórmula de acá, ¿qué es lo que hago? ¿Qué debo despejar de acá, de verdad? ¿O qué es lo que no tengo o lo que quiero encontrar de verdad? ¿Neutrones? Neutrones. Perfecto. Neutrones. De acá lo que hago es despejar los neutrones, ¿no? Ese neutrón de acá, lo que debo hacer es despejar acá. ¿Y cómo sería esto? Al despejarlo. Acá sería el número de masa. Y este protón de acá que está con signo positivo, ¿cómo pasaría a este lado? Con signo negativo, ¿no? Y acá coloco lo que es protones. Ahora, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es netamente reemplazar. Lo reemplazo en la formulita y tengo el número de neutrones, ¿no? ¿Cuánto vale el número de masa? ¿Cuánto vale el número de masa o el número A? Vale 55. ¿Cuánto vale el número Z? Vale 25. O protones, ¿no? 25. Y acá sí obtengo lo que es el número de neutrones. Lo pueden calcular acá sale igual a 30, ¿no? ¿Alguna pregunta, dudas sobre este ejercicio? ¿Se entiende? Está muy rápido, muy lento, no sé. No se entiende normal. ¿Se puede ver directo? Ya. Creo que ya le dijo algo directo. Está bien, pero no. ¿Tienen preguntas, Neisa? Este, digamos, si uno ya se sabe todas las fórmulas, puede hacerlo directamente, todas las respuestas en sí. Claro, o sea, pero una cosa te digo. Si te ponen en el examen una pregunta, una pregunta entera a hacer sobre este ejercicio acá, ¿será que si la COE golpe directo colocas protones igual a 25, electrones igual a 25, y N igual a 30, ¿qué te va a calificar el ingreso? Te pregunto eso. Y es una pregunta entera esa. Entonces, hay que tomar en cuenta el procedimiento de todo en sí, ¿no? Sí, sí, te digo. Para el tema que, no sé, pero depende, por ahí lo hacéis directo, el INGE te dice que copiaste. Tiene una pregunta entera. Sí, también. También puede ser. Ajá, eso es la diferencia. Es depende de usted, ¿no? Por mí, le ponen directo, pero, claro, tiene su decisión. Yo no digo nada. Pero eso, ¿no? Así que, hasta acá, hicimos con él el átomo es neutro. ¿Alguien tiene alguna duda para que pasemos con el átomo? ¿Tiene carga? Este es cuando le tomas neutro, ¿no? Sí, casi siempre es neutro, pero, bueno, ahorita vamos a poner con carga, ¿no? Pasamos, entonces, al siguiente. La presentación de un átomo o la representación que se hace es algo así. Acá va lo que es el elemento y acá va el número de masa, el número másico, la letra. Acá abajo va el número atómico, que es el Z. Y a este lado siempre se coloca la carga iónica, es decir, la valencia, si es positiva o negativa. Y acá vemos el tema de los cationes y de los aniones, ¿no? Un cation, un cation es cuando pierde un electrón tiene una carga positiva. Siempre que pierde un electrón, la carga va a ser positiva. Un ejemplo, tengo acá el sodio. Siempre que el sodio pierda un electrón, carga positiva. En el caso del anión, siempre que gane un electrón, su carga tiene que ser siempre negativa. Más que todo eso, cuando gana un electrón, carga negativa. Entonces, con este pequeño ejemplo, vamos a pasar a hacer ejercicio cuando tiene carga, ¿no? Y pasamos a la parte de acá. De esto acá, voy a calcular lo que es protones, neutrones y también los electrones. Entonces, ¿cómo haría esto acá, ya no? Primeramente, ¿cuántos protones tiene? Sabemos que el acá, ¿qué sería? Este es el número de masa. Y el acá, ¿cuál sería? Ese es el número atómico, el número zeta. Como está en la representación de acá. La letra arriba, abajo el zeta. Entonces, haciendo acá, ¿cuántos protones tengo? Y sabemos también que, a ver, que los protones son igual al número zeta. A ver, esta formulita de acá. Les pregunto, ¿será que es válido ocupar esta fórmula acá? ¿O no? Porque acá tiene, como pueden ver, una valencia, una carga negativa. Y esta fórmula se ocupa... Porque solamente esa fórmula se utiliza cuando el átomo es neutro. Exactamente. Solamente electrones es igual, como dijimos acá. Siempre que sea neutro, protones es igual a electrones, ¿no? En el caso acá, ¿cómo sería? En el caso acá, ya no sería electrones, sería zeta igual a protones, ¿no? ¿No? Y si zeta es igual a protones, ¿cuánto tendría acá? Si sé que zeta, ¿cuánto vale? 35, ¿no? Entonces acá, protones sería 35. Ahora, ¿cómo encuentro lo que es el número de neutrones? ¿Cómo lo encontraría? Con la formulita, ¿no? ¿Con qué fórmula? Con esta fórmula acá. Que dijimos que el número de masa, que es igual, protones más neutrones. Si acá tengo el número de masa y tengo lo que es protones neutrones, lo que hago es despejarme. Así que voy a colocar esta fórmula despejada en la parte de acá. y si quieren verlo más de esta manera, mejor para que se entienda, coloco acá esto, así se entiende mejor. Protones es igual ¿a cuánto? A 35. ¿Por qué 35? El zeta acá vale 35. Por ese motivo, ¿no? Ahora, en esta fórmula acá, lo que hago es despejar, o no, reemplazar, ¿no? ¿A cuánto vale el número de masa? La letra A. Vale 79. Entonces, acá coloco lo que es 79 menos protones. ¿Cuánto vale protones? Vale 35. Entonces, ¿de cuánto va a ser el número de neutrones? Lo pueden calcular. 79 menos 35. ¿Cuánto sale? 44. Muy bien. 44. Entonces, ¿acá qué coloco? Coloco 44. Hasta acá todo claro. No sé, se están perdiendo, ¿no? Todo claro. Ya. La pregunta acá es, ¿cuántos electrones tiene? Acá no es neutro, ¿no? Acá, como podemos ver, ¿qué tiene? Tiene una carga negativa. La pregunta es, ¿qué dijimos acá? Dijimos que, cuando gana un electrón, tiene carga negativa. En el caso acá, tiene negativa. ¿Cuánto tiene acá? Tiene menos uno. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Ganó un electrón, digamos. ¿Y cuánto debo colocar acá? ¿36 o coloco 35? ¿36? ¿36? ¿Por qué? Un electrón. Claramente, acá ganó un electrón, digamos. Por eso tiene carga negativa. Y por nada, colquemos acá 36, básicamente. Ya. Entonces, hasta acá hicimos este ejercicio con carga negativa. Pasemos a hacer con carga positiva. De acá, ¿cuál va a ser el Z? El Z es el número 12. ¿Y cuál es el número de masa? El número A. El A es el 24, ¿no? Y Erwin, ¿cómo sabes esto? Dijimos acá que la representación que se hace es el A arriba, el Z abajo y la carga a un costado, ¿no? Entonces, acá, ¿cuántos protones tendría el magnesio? 12. Perfecto, 12. No tengan miedo, hagámoslo rápido. 12, ¿no? Coloco 12. Ahora, ¿cuántos neutrones tendría? Ocupo esa fórmula. La colocamos por acá. 24. 24. 20. Colocamos acá 24 menos 12. Sí. Igual a 12, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, colocamos acá lo que es 12. La pregunta acá, ¿cuánto voy a colocar en esta parte de los electrones? ¿Será que está bien que coloco 14? ¿O coloco lo que es 10? No, pierde el electrón. Porque perdió 2. Exactamente, muy bien. Dijimos que un cation, cuando pierde electrones, tiene una carga positiva, ¿no? En este caso acá, digamos, ¿cuánto tiene valencia? Tiene más 2. Entonces, tiene que decir que ha perdido 2 electrones. Así que acá coloco lo que es 10. No sé si van entendiendo esa lógica, ¿no? O sea, es fácil, ¿no? No es tan complicado, digamos. Parece, pero no. Y esto coloquemos de color amarillo. Hasta acá está claro alguna duda que tengan, alguna pregunta, ¿se perdieron, no se perdieron? Está todo claro. Perfecto. Pasemos a estos dos últimos ejemplos y después de eso pasamos a hacer lo que es isótopos y sobras, ¿no? Entonces, acá, para hacerlo más rápido, ¿cuántos protones tendría acá este ejercicio? 20. 20, muy bien. este es el número Z, pongamos de color esto, y este es el número de masa, el número A, color amarillo. ¿Y cuántos neutrones tendría? 20. 20, ¿no? Perfecto. Y la pregunta es, ¿cuántos electrones tendría acá? 18. 18. 18. ¿Por qué 18? Porque acá... Porque pierde 2. Exactamente, porque pierde 2 tiene carga positiva. En este caso, por eso, 18. Y este último ejemplo, acá, veámoslo. Acá, como pueden ver, no tiene carga, no dice nada. Entonces, ¿qué es lo que se asume cuando ven esto? Se asume que el átomo es neutro, ¿no? Entonces, acá, ¿de cuánto sería el número de protones? 25. 25. ¿Y el número de electrones? 30. ¿Electrones? Ya, ¿y neutrones? A ver. ¿Seguro que acá es... ¿Cómo no? A ver, digo, ¿seguro que acá en electrones, electrones, es 30? No. ¿Esto es el mismo? Dijimos acá... ¿El neutro no es este número de protones igual a electrones? Dijimos que cuando el átomo es neutro, ¿ocupamos qué? Esta fórmula acá, ¿no? Lo queremos la fórmula acá. ¿Y será que acá me dice su carga? Más uno, más algo, no me dice nada, ¿no? No. Entonces, ¿cuánto sería acá en electrones? 25. Exactamente, 25. ¿Por qué? Porque el átomo es neutro. Sí. Y acá recién el neutrón es 30. Nada más. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Como pueden ver, siempre que no dicen nada, se asume que el átomo es neutro. Porque yo no puedo decir tiene más uno, más dos, más cinco, más ocho, no sé, no puedo darle un valor. Si no se ve, se asume que el átomo siempre está neutro. Como en el caso acá. Ahora, en el caso que tiene acá, más uno, más dos, le siente una carga positiva o negativa. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Cómo lo sacaste el 30? Disculpa. Ya. ¿Cómo sacamos el 30? Con esta formulita acá. Neutrón saquése igual al número de masa menos protones. Ah, ok. Bien. Bien. Entendí. Perfecto. Gracias. Ya. Otra pregunta que tengan. Otra duda. Lo que más de esta forma va acá. Y esto acá para que se pueda. Pasamos a lo siguiente. Alguien se perdió. No sé, no entendió algo. Ya. Entonces pasemos a esto. Por si acaso, de esto es importante que lo sepan porque siempre pregunta en examen. Y acá tengo los exámenes del ingeniero. Como pueden ver, en la pregunta uno siempre es un isótopo. Siempre. Acá hay un modelo, acá hay otro modelo, acá hay otro modelo y otro modelo. Y estos cuatro modelos acá parte de lo mismo. La forma como se resuelve es la misma, ¿no? Así que si ustedes aprendan bien este concepto de acá de qué es un isótopo, qué es un isóbaro y qué es un isótono, lo demás es netamente fácil. En los tipos de átomos tenemos lo que es isótopos, isóbaros, isótonos. En lo que es isótopos, más que todo lo que debo aprenderme en la cabeza o memorizarme es que un isótopo el número Z va a ser igual. El número de masa va a ser diferente. Nada más en un isótopo. Ahora, en un isóbaro el número Z va a ser diferente, pero va a tener igual número de masa. El número de A para ambos átomos va a ser igual. Y en la parte del isótono el número Z es diferente, el número de masa es diferente, pero el número de neutrones siempre va a ser igual. Así que estas tres formulitas que están en cuadradito es muy importante que ustedes lo sepan o se puedan aprender. Si ustedes aprenden estas tres de acá, cuando vean que resolvamos estos cuatro ejercicios acá, netamente es saber, digamos, si es isóbaro, isótopo, nada más. Todo lo demás es mecánico, matemático, una cosita, otra cosita, pero más que todo lo fundamental es saber esto. ¿Cuándo es isótopo? ¿Cuándo es isóbaro? ¿Cuándo es isótopo? Así que isótopos igual al número atómico, isóbaros igual al número de masa, isótonos igual al número de neutrones, nada más. Así que con esto pasemos a resolver lo que son estos modelos de examen. Acá ya lo copié el primer modelo y ¿qué es lo que hago acá en los modelos? ¿Qué es lo que siempre se hace? Acá tome atención, debo leer el enunciado y debo sacar lo que es netamente los datos. Acá ¿qué me dice? Dos átomos A y B. Acá puse A y acá puse B. Claramente me dice acá átomos A y B. Ahora ven cuando me dice átomos XY o me dice dos átomos. Yo le pongo acá no sé cualquier cosa, no sé E y F o minisquial, no sé cualquier, no hay problema si no me dice nada. Como acá dice átomos A y B coloqué A y B. ¿Qué más me dice? Son isótopos. Perfecto, son isótopos. Entonces, ¿un isótopo qué tiene igual? ¿Qué es lo importante de saber qué es isótopo? Que el número atómico, el número Z es igual. Así que esto acá lo que voy a hacer es voy a copiarlo en la parte de acá. Y esto coloquemos tamaño 18. Como son isótopos tienen igual número atómico, igual número Z. Ahora, ¿qué más me dice este enunciado? Sabiendo que el número atómico de A es 25. Claramente, el número atómico de A, ¿de cuánto va a ser? De 26, ¿no? Coloco esto de color amarillo. Y el número de masa de B es 57. Muy bien, el número de masa de B va a ser 57. ¿Qué más me está pidiendo? ¿Cuál es el número de neutrones, electrones y protones de B? Eso me está pidiendo, encontrarme el número de neutrones, protones y electrones de B. Hasta acá, como pueden ver, solamente es debo interpretar y saber, digamos. ¿Qué es lo que hago? Lo que hago es colocar, digamos. Así que, un momento, acá voy a copiar que es el número atómico A26. Voy a copiar la Z. No. Bueno, sí. Esto acá copiemos y lo colocamos acá. ¿De cuánto es el Z para A? El número atómico va a ser 26, ¿no? Coloco acá 26. Esto le quito el color. Ahora, ¿qué más tengo? Tengo que el número de masa debe, ¿de cuánto va a ser? 57. ¿Y el número de masa, cómo lo represento? ¿Con la Z o con la A? Con la A. A va a ser 57, ¿no? Ya. ¿Y qué más me está diciendo ahora? Me pide encontrar neutrones, electrones y protones para B. Entonces, la pregunta acá es ¿de cuánto va a ser el Z para B? si sé que un isótopo tiene igual número atómico, igual número Z, ¿cuánto sería el Z para B? ¿Cuánto vale este Z? Es la pregunta. 26. 26. Perfecto, 26. ¿Por qué 26? Porque sé que un isótopo tiene igual número de Z. Acá colquemos por último si quieren de color amarillo. Así que el Z de A es igual al Z de B. Nada más. Ahora, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo encuentro neutrones, protones y electrones de B? Netamente con la fórmula. ¿Será que acá me dice que el átomo tiene carga positiva, negativa, ¿me habla algo o no? Les pregunto acá. No, el átomo es neutro. Muy bien, el átomo es neutro. Entonces, ¿qué fórmula debo ocupar? Debo ocupar esta formulita acá. Digo que Z es igual protones más electrones más neutro. Es igual a eso. Entonces, ¿de acá qué es lo que hago? Lo que hago es calcular el número de protones. ¿El número de protones a cuánto va a ser? Para ver. 26. 26. 26. Coloquemos acá eso, ¿de dónde está? Esto acá. Acá coloquemos para ver. Esto es para ver. Ya. Y recién protones es igual a 26 y ahora electrones ¿a cuánto es igual? Coloquemos acá electrones es igual a ¿cuánto sería? ¿Qué dice la fórmula? 26. 26. Muy bien. 26. Nada más. Y eso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Cómo sacamos protones y cómo sacamos electrones hasta acá? Ya. ¿Qué más me falta ahora? Me falta el número de neutrones. ¿Cómo encuentro el número de neutrones? ¿Con la formulita? ¿Con cuál fórmula? El número de masa es igual protones más neutrones. Esto acá lo coloco en la parte de acá y acá ¿qué debo despejar? Ya tengo el número de masa y ya tengo el número de protones. Entonces ¿cuál voy a despejar? Voy a despejar lo que es neutrones. Entonces acá ya está despejado lo que hago es copiarlo acá y una vez lo tengo despejado lo que hago es reemplazar los datos nada más. ¿Cuánto tengo acá el número de A? El número de masa para ver va a ser 57. El número de protones 26 y ahora ¿cuánto sería el número de neutrones acá? Si lo pueden ver. 31 Muy bien y como pueden ver hasta acá ya acabamos lo que era es hasta acá ya hicimos una pregunta de este modelo examen ¿cómo lo ven? Fácil difícil complicado sencillo como les digo siempre siempre la pregunta va a venir siempre un protón y un algo así siempre un isotopo ¿se han entendido esa parte? ¿alguna duda que tengan? ¿alguna pregunta? ¿alguna inquietud? Pasamos al siguiente ya resolvimos acá esta pregunta acá de este modelo ¿está claro? Ya pasemos acá al siguiente acá tengo otro modelo de examen este modelo de examen fue el 2015 14 creo el de acá ya el de acá lo tengo en la parte de acá ¿qué es lo que hago ahora? lo mismo debo leer y debo interpretar y sacar todos los datos ¿qué me dice acá? me dice el elemento del número atómico 17 tiene dos isótopos me dice que el número atómico 17 ¿qué tiene? tiene dos isótopos ahora acá depende de ustedes ustedes colocan acá si quieren X colocan Y colocan Z W o cualquier letra que quieran no siempre coloca A y B yo voy a colocarlo acá A y B porque no sé estoy acostumbrado ¿qué más me dice? me dice de tal forma que el segundo tiene dos neutrones más que el primero claramente me dice que el segundo tiene dos neutrones más que el primero perfecto acá coloco de color plomo ¿y qué más me dice? si el número de masa del primero es 35 ¿no? el número de masa del primero ¿de cuánto va a ser? va a ser de 35 ¿qué me está pidiendo? ¿cuál es el número de neutrones electrones y protones del segundo átomo? así que esto coloquemos de color rojo y bueno comenzamos ¿qué es lo que hago acá? ¿qué es lo que se va a hacer primero? debo saber qué son ahí vean son isótopos isóbaros o son isótonos ¿y qué me dice esto? me dice que son isótopos ¿no? entonces ¿qué es lo que hago acá? ¿cuál voy a ocupar? el acá arriba ¿no? puesto porque es isótopo y lo coloco en la parte de acá tamaño 18 así que sé que el número z va a ser igual para ambos así que coloquemos de color amarillo ya entonces ¿qué más se aparte? sé que el número atómico ¿de cuánto va a ser? de 17 entonces coloco acá que el número z ¿de cuánto va a ser? va a ser de 17 17 y si quieren acá 17 y bueno esto igual 17 profesor ya ¿qué más se aparta? el segundo tiene dos neutrones más 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 el primero entonces ¿cómo haríamos esto? a ver copiemos esto acá y lo colocamos acá algo así no y esto ahora coloco ya coloco acá que los ahora si esto coloco acá que el número de neutrones neutrones del segundo ¿a qué es igual? o de B ¿a qué sería esto? igual ¿qué me dice acá? tiene dos neutrones más que el primero sería dos más neutrones de A coloco acá neutrones de A esto más menos por acá esto por acá ¿y qué más tengo aparte? el número de masa de A ¿cuánto va a ser? 35 ¿no? el número Z de A sería acá coloco el número de A va a ser igual a 35 y hasta acá está todo ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? hasta acá ¿cómo interpretamos este ejercicio? ¿se va entendiendo o no se va entendiendo? sí se entiende entonces ¿qué es lo que hago ahora? ¿cómo resuelvo este ejercicio? como pueden ver es casi parecido a este pero es un poquito diferente ¿qué es lo que hago acá? me está pidiendo el número de neutrones electrones electrones protones para el segundo átomo me piden para bell para este átomo encontrar protones neutrones y electrones ¿cómo encontraría? la pregunta es primero lo que hago es encontrar el número de neutrones de ion y ¿cómo encuentro el número de neutrones de ion si tengo acá lo que es el z y tengo acá lo que es el número de masa y será que alguna parte me dice que el átomo tiene una carga positiva negativa o no o qué es lo que hago acá o se asume que es neutro se asume que se asume que es neutro porque ninguna parte me dice carga positiva o carga negativa entonces acá coloquemos para ion agarro esto y coloco en la parte acá digo que para A o para el primer átomo si quieres decirlo yo coloco acá para A que tengo tengo z y tengo protones pero z y entonces ¿cómo encuentro protones? ocupo esta formulita de acá la voy a colocar acá entonces digo acá lo siguiente el número de protones de cuánto va a ser para ion si z es igual a 17 17 muy bien 17 no tengas miedo sin pena hagámoslo divertido hasta yo me aburro cuando están callados coloco acá lo que es 17 entonces ¿cómo encuentro el número de neutrones de ion con qué fórmula sé que si tengo el número de masa es igual protones más neutrones de acá lo que hago es ocupar esta formulita y tengo acá el número z y tengo protones ¿qué es lo que hago ocupo la fórmula acá y reemplazo los datos de cuánto vale acá el número de A vale 35 el número de protones vale 17 y esto de cuánto sería si lo pueden calcular 18 18 entonces el número de neutrones ¿cuánto serían? 18 esto es netamente para A ¿qué me está pidiendo el examen? me está pidiendo el número de neutrones protones del segundo átomo es decir para B y recién acá voy a comenzar a responder lo que es el problema coloco en esta parte no esta parte coloco que esto es para B para B y para que no se puedan chipar voy a colocar acá una cosita todo esto acá es para A nada que ver me está pidiendo para B y lo tengo acá para B ¿qué tengo para B primeramente? ¿qué es lo que tengo? lo que tengo es lo siguiente tengo el número Z ¿qué es lo que digo? ¿será que el átomo es neutro o no? el átomo es neutro ocupo esta fórmula acá ¿de cuánto va a ser el número de protones y electrones? para ver ¿cuánto sería acá? protones 17 17 muy bien y electrones también 17 electrones igual 17 electrones igual 17 ahora ¿cómo encuentro el número de neutrones para B claramente con esta fórmula acá yo sé que los neutrones de B es igual dos más neutrones de IAM y de cuántos son los neutrones de IAM 18 coloco acá lo que es 18 y de cuánto sería acá lo que es el número de neutrones 18 sería 20 y con esto hemos respondido lo que es este examen acá alguna pregunta alguna duda este es es el número de neutrones el número de protones es el acá arriba y el número de electrones sería el acá abajo duda pregunta ¿está claro esto? ¿se entendió o no se entendió? están ahí no sé ¿cómo lo ven? fácil difícil complicado ¿qué parte no entienden? ¿o se entiende? se entiende bien está fácil se entiende ya como pueden ver hasta acá ¿qué hicimos? resolvimos este modelo de acá resolvimos este otro modelo de acá ahora resolvamos este modelo de acá este acá es netamente fácil o sea cuando el ejercicio parece largo es más fácil mientras más largo más fácil uno ve acá un montón de letras y dirá complicado de ser largo y van a ver que es netamente sencillo pasemos a la calle este fue del 2018 semestre 1 creo creo que sí entonces ¿qué es lo que hacemos acá en este ejercicio acá claramente lo tengo en la parte acá ¿qué me hice? me dice cada letra mayúscula de la siguiente lista representa un átomo que contiene un número de protones neutrones escritos a continuación y acá está escrito A B C D E F y acá lo que tenemos es tal cual y ¿qué me piden? inciso A indique qué átomos son isótopos muy bien entonces ¿qué es lo que hago acá? acá la manera más fácil de hacerla más sencilla si quieren llamarlo es hacer un cuadro un cuadro donde digo que protones acá va a ser lo que es neutrones y el número de masa y acá ¿qué voy a colocar? lo que se encuentra A B C D E F coloco acá lo que es la letra A a ver acá coloco la B coloco la C coloco la D coloco la E y coloco la F ahora ¿qué es lo que hago? para A ¿cuántos son los protones? claramente dice acá los protones de A va a ser 26 y los neutrones 28 ¿no? muy bien para B ¿cuántos serían? 24 y 30 ¿no? que sería esto acá 24 y 30 para C 23 y 27 muy bien y para D 24 26 ¿no? muy bien ¿y para E? 26 ¿y acá? 27 muy bien ¿y para F? 23 30 muy bien perfecto como pueden ver acá no creo que se haya podido complicar o sea estaba sencillamente no estaba tan complicado ¿no? solamente era colocarlo dentro del cuadrito ¿no? lo que muestra por el plome ¿y qué es lo que hago ahora? lo que hago es protones neutrones ¿cómo encuentro el número de masa? ¿cómo encuentro la A? con la formulita ¿cuál formulita? con la fórmula que vimos en la parte del comienzo ¿no? ¿se acuerdan que dijimos que el número de masa es igual a protones más neutrones ¿no? con esta fórmula de acá lo que hago es la voy a colocar en la parte de acá y solamente debo sumar ¿qué voy a sumar? voy a sumar 26 más 28 ¿cuánto es acá? 54 muy bien acá lo siguiente 30 más 24 54 24 acá 50 50 en la parte de acá 50 50 muy bien acá 53 53 perfecto ¿y en la parte de acá? 53 muy bien como pueden ver hasta acá ¿alguien se perdió? no sé está muy rápido no se entendió ¿se está entendiendo? entiende entiende ahora la pregunta que me pedí en inciso A indique ¿qué átomos son isótopos? ¿cuáles son los isótopos? ¿y qué dijimos para un isótopo? en la parte de acá un isótopo tiene igual número Z y diferente número de masa entonces acá lo que es coloco esto más o menos por acá y coloquemos de tamaño 20 esto lo coloco acá ahora ¿qué más es? ¿qué tengo que hacer? debo indicar qué átomos son isótopos qué átomos tiene igual el número Z ahora les pregunto ¿será que acá en alguna parte me dice que tiene no sé el átomo carga positiva carga negativa o no en alguna parte entonces ¿qué se asume? se asume el átomo muy bien el neutro entonces ocupamos esta formita acá si quieren verlo así la voy a colocar en la parte de acá aunque por más que tenga carga yo siempre lo que debo saber es que Z es igual a protones entonces lo que hago acá es a ver voy a copiar esta pregunta inciso A y lo voy a colocar más o menos por acá tamaño 24 perfecto entonces ¿qué es lo que hago? debo indicar ¿y cuáles son isótopos? la pregunta es ¿cuáles son isótopos? acá tengo 26 muy bien entonces acá coloquemos 26 con amarillo ¿dónde tengo 26 aparte? tengo acá entonces ¿qué digo acá? yo digo que A A y E son lo que son isótopos muy bien ¿cuáles más es isótopos aparte? acá tengo 24 24 y 24 B y D muy bien exactamente entonces coloco acá lo que es D D y aparte coloco lo que es D esos son isótopos ¿y cuál más aparte? el C y E F muy bien C y E así que coloquemos acá C y E colocamos acá C y F entonces ¿cuáles son isótopos? son A y E B y D y C y F hasta acá respondimos lo que era el inciso A ¿alguna pregunta? ¿alguna duda que tengan? ¿alguna duda no no entonces pasemos al siguiente que me pide el inciso B indique qué átomos son isóbaros muy bien ¿cuáles serían los isóbaros? entonces para eso ¿qué hacemos? ¿qué dijimos en la parte de acá? un isóbaro tiene diferente número atómico pero tiene igual número de masa entonces ocupo esta formulita acá y la voy a colocar en la parte de acá tamaño 20 ahora hago similar esto acá voy a copiarlo a ver y lo coloco en la parte de acá y coloco acá inciso B entonces ¿qué es lo que hago acá? tiene diferente número Z pero tiene igual número de masa igual número A toquemos acá para que vean igual esto va a ser igual así entonces ¿cuáles tienen igual número de A? acá 54 y 54 son iguales ¿no? ¿cuál más? 50 y 50 son iguales y acá 53 son iguales ¿no? entonces ¿cuál sería acá los isóbaros? sería lo que es A y B son isóbaros ¿qué más apartan? C y D y D perfecto ¿y qué más apartan? E y F muy bien y hasta acá respondimos lo que era el inciso B ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? ¿alguien se perdió? ¿está claro eso? todo claro pasemos al inciso C ¿qué me pide? indicar los isótonos muy bien isótonos entonces ¿qué es lo que hago? ¿qué es lo que sea un isótono? tiene diferente número atómico diferente número de masa pero tiene igual número de neutrones perfecto tiene igual número de neutrones entonces ¿qué es lo que hago? esto de acá si quieren lo coloco con tamaño más bajito y voy a comenzar a responder este inciso C de acá lo voy a colocar en la parte de acá inciso C y ahora ¿cuáles serían los isótonos de acá? tiene igual número de neutrones toquemos esto así que dentro del cuadro ¿qué voy a hacer? acá tengo 28 ¿dónde tengo otro 28? no tengo ¿no? entonces acá ¿qué tengo? 27 27 y 27 muy bien después sería acá 30 y acá y por último tengo solo eso ¿no? entonces ¿qué es lo que hago acá? 1 ¿cómo lo colocaría acá? 2 se dedica a lo que es B B y F muy bien ¿cuál más aparte? C Y B entonces hasta acá alguna pregunta alguna duda sobre este modelo ¿está claro cómo se resuelve? ¿alguien se perdió? ¿alguien entendió? ¿quiere que lo explique de vuelta? no sé está muy rápido muy lento ¿cómo lo ven? ¿difícil? ¿fácil? Ya ya hicimos acá lo que es este de acá este de acá y este de acá como pueden ver siempre la pregunta uno siempre va a ser un isótopo o casi el 90% de todos los modelos siempre pregunta lo mismo ¿no? como pueden ver la forma como se resuelve es la misma se ocupa solamente esta formulita acá se ocupa como pueden ver esas formulitas y se ocupa lo que es acá acá ni forma solo un cuadro nada más mientras parece más largo porque sería largo y feo solamente es más corto solamente hacer un cuadro y hacer esto nada más así que no se asusten y hagamos el último ejercicio con eso vamos a concluir el de acá ¿no? el de acá parece cortito pero tiene una que otra cosita para pensar ¿no? no es tan sencillo que digamos y lo voy a copiar acá esto acá lo copié en la parte de acá ¿qué es lo que debo hacer? a ver ya que esto es hemos visto tres ejercicios quiero que ustedes me guíen cómo hacerlo y junto conmigo lo hacemos lo primero que hago es leerlo ¿qué dice acá? los números atómicos de dos isóbaros son lo que es 94 y 84 94 y 84 ¿qué son? son los números atómicos de dos isóbaros así que esto voy a colocarlo de color celeste ¿qué más se aparte? aparte sé que si la suma de los neutrones es 306 esto coloco de color verde ¿cuál es el número de masa de los isóbaros? muy bien hasta acá ¿qué debo hacer? primeramente primeramente me dice que son dos isóbaros así que lo que hago acá es buscar ¿qué tiene un isóbaro? un isóbaro tiene igual número de masa igual número a así que esto lo coloco por la parte de acá más o menos algo así ahora ¿qué más tengo o qué más sea? me dice que el número atómico va a ser 94 y 84 entonces ¿eso qué sería? el z así que acá coloco el z el z de acá ¿de cuánto va a ser? va a ser acá de 94 y este z de acá ¿de cuánto va a ser? 84 ¿no? ahora ¿qué más es lo que se aparta acá? sé que la suma de neutrones ¿de cuánto va a ser? 36 muy bien entonces lo que hacemos acá va a ser lo siguiente yo sé que los neutrones totales neutrones totales si quieren decirlo así es igual a los neutrones de A o neutrones de X acá está más los neutrones de Y y esto por acá neutrones de Y y eso igual ¿a cuánto va a ser? igual a 36 muy bien entonces la pregunta es ¿cómo encuentro el número de masa acá? ¿qué es lo que hacemos a ver? ¿qué se nos ocurre que podemos hacer? Busco soluciones ¿cómo hacemos este ejercicio? ¿alguien infinita idea? Ya tratemos de comenzar por lo más básico ¿qué es lo más básico acá? primero saquemos esto acá donde está sé que el número Z siempre es igual al número de protones así que esto voy a colocarlo acá y al saber esto acá el número de protones de X ¿de cuánto va a ser? 94 número de protones de Y ¿de cuánto va a ser? 84 perfecto hasta acá estamos todo bien entonces ¿qué más podemos hacer acá? podemos hacer lo siguiente ¿dónde está el número de masa? voy a colocar esto de acá el control C y control B acá el número de masa de acá es igual a protones más neutrones pero ¿qué protones? tengo protones de X y tengo protones de Y ahora lo que hago acá es esto acá más o menos algo así déjenme que vamos haciendo entonces colocamos acá que acá tengo protones de X más neutrones de X entonces esto sería más o menos por acá esto por acá y todo esto de color negro más o menos así ya es el número de A es igual protones de X más neutrones de X ahora ahora el número de A para el siguiente ¿a qué es igual? es igual a protones de qué? protones de Y más neutrones de Y acá sería una ecuación ahora de esto acá ¿qué es lo que sé? sé que son isóbaros el número de A para X es igual al número de B ¿para qué? para X ¿no? entonces si quieren hacerlo pongamos acá por ecuaciones coloquemos esto por acá y coloquemos que esta va a ser la ecuación número 1 si quieren hacerlo matemáticamente y acá coloquemos que esta va a ser mi ecuación número 12 ya entonces hasta acá ¿qué es lo que hago ahora? ¿qué es lo que creen que podemos hacer? solamente lo que podemos hacer es algo así como reemplazar a ver si acá sé ¿de cuánto los protones de X? en la parte de acá esto voy a copiarlo y voy a ponerlo en la parte de acá ¿de cuánto son los protones de X? 94 94 acá coloquemos si quieren de color amarillo 94 y acá coloquemos 94 para que no se pierdan muy bien ahora para el siguiente ¿de cuánto es los protones de Y 84 84 84 84 ahora coloquemos esto de color si quieren para que lo vean así de color celeste y coloquemos el color celeste ya hasta acá no creo que se han perdido ¿no? entonces ¿qué es lo que hacemos ahora? como sé que el A va a ser igual para X y para Y ¿qué puedo hacer? voy a hacer un método de igualación acá es como ¿cómo decirlo? matemática básica ¿no? puedo ocupar lo que es método de reducción eliminación igualación o cualquier método método algebraico no sé hasta el último elemento de matriz lo que sea debo lo que hacer tengo acá lo que es dos incógnitas y debo despejar una entonces ¿qué es lo que digo acá? esto voy a copiarlo y voy a ocupar acá lo que es no eso no esto acá perfecto coloquemos acá para que vean matemáticamente esto hace el método de igualación método igualación ya en su caso ustedes lo practican con cualquier otro método que se acuerden del colegio ¿y qué voy a igualar? voy a igualar lo que es el A con el A el número de masa así que acá digo lo siguiente digo que el número de masa de A es igual al número de masa de A así estamos bien entonces ¿qué es lo que hago? voy a igualar 1 igual a 12 porque A acá tengo la letra ya coloquemos esto de color si quieren verlo rojo y acá A de color rojo entonces ¿qué debo hacer acá? ¿qué es lo que haría en la parte acá? entonces acá lo que hacemos es vamos a copiar esta parte y en la parte de A que voy a colocar 94 más n más x así que acá coloco esto acá ¿todo bien? y en la parte de este otro A ¿qué voy a colocar? voy a colocar 84 más esto acá ahora les pregunto lo siguiente ¿qué es lo que debo hacer? tengo acá x y tengo y ¿cómo encuentro lo que es x acá? y ¿se acuerdan que acá lo siguiente? dijimos que el n total es igual al n de x más el n de y y esto ¿a cuánto es? 306 entonces acá ¿qué podemos hacer? podemos despejar ¿no? despejemos acá lo que es el nx ¿no? de acá lo que hacemos es despejar la verdad acá un poquito más por acá una línea ya y despejemos esto acá control c control v este en el total lo voy a borrar y este n de y de acá que está con positivo ¿cómo pasaría al otro lado? ¿con positivo o con negativo? ¿positivo o negativo? ¿cómo pasaría esta n y a este lado de acá? ¿con qué signo? ¿está bien positivo? ¿o negativo? ¿con negativo? negativo con negativo ¿no? muy bien negativo acá entonces lo que hago acá es lo siguiente a ver ¿qué es lo que debo hacer? debo reemplazar donde vea lo que es n de x siempre que vea n de x ¿qué voy a colocar? voy a colocar esto acá para hacerlo más fácil de acá ¿qué es lo que voy a hacer? en vez de colocar esto acá ¿qué voy a colocar? 306 menos n y entonces acá si quieren coloquemos de color rojo y en la parte de acá paréntesis reemplazo lo que tengo ahí hasta ahí alguien se perdió alguien no sé se chipó lo estoy complicando ¿se va entendiendo lo que estamos haciendo? o sea esta n de x lo reemplacé acá y así obtuve lo que es acá la n de y ahora ¿qué debo hacer? debo despejar esta variable acá y debo sacar cuánto vale la n de y y así obtengo el resultado ¿alguna pregunta? ¿alguna duda que tengan acá? ¿está claro? ¿esta parte? creo que sí por favor hablen digan algo que se siente solitario cuando nadie dice nada ustedes no entienden lo entiendo ya entonces ¿qué es lo que hago acá? ¿qué es lo que debo hacer? debo despejar lo que es el número de neutrones de J este que está con signo negativo ¿cómo pasaría a ese lado acá? con signo positivo entonces acá lo que hago es desaparece esto acá y pasa acá ¿con qué signo? con signo positivo muy bien ahora este 84 que está con signo positivo ¿cómo pasaría al otro lado? con negativo con negativo muy bien con negativo y ahora lo que hago es sumar ¿no? acá ¿cómo sería este tema acá? a ver todo esto acá tengo N más N sería acá 2 N Y y ahora esto de acá yes y por favor si ustedes pueden sumar 94 más 306 menos 84 ¿cuánto les sale? 4 100 a ver 4 316 perfecto 316 muy bien ahora ¿qué es lo que debo hacer acá? lo que debo hacer acá es despejar este 2 que está multiplicando ¿cómo pasaría al otro lado? pasaría lo que es perfecto pasa a dividir ¿no? ¿y eso cuánto saldría? ¿se lo pueden calcular? 316 sobre 2 158 muy bien entonces el N Y ¿de cuánto va a ser? va a ser de 158 ¿no? ¿y qué es lo que hago ahora? me está pidiendo el número de masa de los y sobras este 58 ¿en cuál voy a reemplazar en 1 o en 2? voy a reemplazarlo en el número 12 acá lo que hago es esto y ahora reemplazo ¿de cuánto es el N Y 158? si ustedes pueden calcular por favor ¿cuánto les sale el número de masa? ¿no? 84 más 158 ¿no? si 242 perfecto y hasta acá sería el número de masa esta es la respuesta de este examen acá ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? ¿está clara esta parte? voy a copiar este cuadradito a ver como pueden ver este fue un poco más complicadito solamente había que aplicar lo que era matemática básica nada más pero lo demás tenía esa parte ¿alguien tiene alguna duda pregunta sobre esto?